continuar continuar con él con él con él con él con él con él con el campeonato no tenemos una carrera por ahí por hacer todavía tenemos una carrera por hacer a ver dónde está la carrera metías está aquí me quedaba esta que me quedé yo aquí un poco de aquella manera vale aquí perfecto vamos al lío e vamos con el audi con nuestro audi edito bonito y se cae amor móvil y pasa de mí como de la mierda así se va a quedar vale ya puse el primer por fin otra vez y ya está vamos a ver porque la primera carrera aquí con esto y con esto pues tú sabes dos vueltas y está aquí en los circuitos bastante grande esto de aquí las otras dos carreras creo que las ganes me parece o no o sí creo que sí me da miedito porque fueron todos saben como que me acojo no hay que frenar y le asistía igual hay un poquito no porque esa curva parece que jode un poquito tampoco mucho son dos vueltas así que tampoco hay prisa para adelantarlo ni mucho menos aunque corre un montón en ese este corre un huevo ya está que la nieve no hay una curva bastante interesante a izquierda lleva el mismo que el mío ese es otro audi no ese es otro no no es como corre tío no es como corre tío que te pillo me te pillo colega pues sí que es otro audi este es el mismo que el mío joder pues no vea como corre el tío y el circuito te lista también joder igual no me hay que frenar es largo pero con cojones me cago en todo primera vuelta primera vuelta 4 minutos para una vuelta hostia que me voy contra los árboles oh no menos mal que lo metí otra vez en pista y me he puesto delante para que no me adelantara y en plan hijo puta tío nos han cogido todos los demás hay un montón ahí mira lo que hay ahí no pasa nada me habrán dañado el coche ese del ego tío ostras hay que frenar un poquito un poquito sí dios me he pasado me he pasado pero como tres pueblos tío dios me cago en midi malditas curvas estas siempre me las pego en las curvas estas asquerosas tío ¿qué es eso? ¿una discoteca? joder que rabia me cago en todo ya 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 para hacer cabullo ya para afuera bueno gané las dos primeras supongo que tendré bastantes puntos como para que esto no me suponga ¿no? yo si os iré a adelantar a alguno de esos pero está complicado que manera de meter la pata tío no están ahí los tres están muy cerquita no es que estén lejos ni mucho menos igual puedo adelantar a alguno por no frenar tío por no frenar uy 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 bueno al menos no me queda clavado joder nos puedo adelantar todavía me cago en todo vamos por el medio vale uff bueno es mal tío no es malo ¡Suscríbete al canal! Ah no, para el... Sí, el lado de TT, pero no era como el mío. Vale. Ahí está. O sea, te doy el mismo que eso que ya tiene. Qué bien. Vamos a ver qué más. Qué más tenemos por aquí. En cuatro minutos. Lo hacemos. Vale. Pero mientras... Vamos a... Ah mira, eso es el 50%. Ya está bien. Es el único en fiesta, creo que también lo tengo. Así que... Esto va de cosas repetidas. Vale, esto de aquí. Sería este de aquí. Que es este de aquí arriba. Vale. Sería, sería, sería este de aquí. Vamos a mirar qué coche pide y esas cositas. Quedan tres minutos todavía para los demás. Uff, no me gustan estos tío. Dos rodas de esquí me dan, qué guay. A ver qué coche me vas a hacer... Ah mira, esto corre con este. Pero vamos a esperar un poquito el forzador, ¿no? Y ya está. Esto que es. Ah, dos ruletas. Vamos a darle aquí. Un Cadillac. Vale. Vamos a... 500... Tengo un montón de cosas repetidas. Tengo 504, pero hay un montón de repetidas. Que tengo quitadas en medio. Eh... Vamos a coger un cosacillo y ese. Es que son casi iguales tío. El escena con el... 720 varía muy poquito, eh. De verdad. Vale. Vamos a cogerse En la misma total Da igual Hasta por aquí, ¿no? Aquí Que quedan dos minutos todavía Me quedo antes Dos minutos Mucho tiempo todavía Pero Este coche En la realidad es al fuego Ese por ahí Por el tubo escape ¿En serio hace esas cositas? Bueno, me he dado un mal rollo ¿No? Que bebé, tío Que meten unos fogonazos ahí Joder Va, 40 segundos Ahora es un pulse 3 2 Let's go Let's go, bitches Gana a punto de la señal del peligro Ese era de salto, ¿verdad? Yo creo que sí, ¿no? Sí Buen cosa Se va a conducir por la nieve Joder Ni llega Vaya Vaya Se ha metido Ese Ey Trapper, tío ¿Qué pasa? La maldita Estoy haciendo un poquito De forzatón Porque últimamente No hago ninguno Me estoy quedando sin puntos Ahora voy a comprar cosas Así que Hay que darle castañita Castañita Cañita Esto Castañita Castañita, tío Hostia Los pivotes Pensaba que se rompían Fácilmente Esto es un radar de velocidad Sí Yo no sé la gente Por qué coge tanta ventaja Así total Así es Tampoco hace falta Importante Es darle cañiña Dale esto fuerte Ya está Con hace 200 y pico Más que de sobra A ver si hago esto Y ya Y continúo con lo del ego Tío Lo que pasa Que hay unos desafíos Que son súper raros Algunos que te piden Unas cosas un poco Extrañas Así que A ver Me tienen que dar Coche ese abandonado Que es del ego Que todavía no me lo han dado A ver A ver cuál es Vale Vamos a la ronda 3 Zona de derrape Qué asco Odio lo del derrape Tío Guau Campo otra vez Por un McLaren Lo mejor que hay Tío Es Tío Tío Eso, tu da un trompo Para que no me cuente los puntos Bueno, realmente tampoco importamos ¿A quién le gusta la zona de derrape, tío? Que por cierto es actualizar forzas Con 2 gigas, ¿eh? No sé qué es actualizar, la verdad Hay algún sitio para ver los parches Y eso que sale No tengo ni puta idea aún Que bien por fuera Igual han puesto algo interesante A saber Joder, que me voy a tomar por culo por ahí Y no soy el único Mírase dónde va, ¿dónde va, colega? Que 2 gigas son un montón, ¿eh? Yo, algo antes no que pones, no, digo yo Coches de Lego han puesto Bueno, ya hay 4 Porque está el abandonado también de Lego O sea que ya hay 4 Y en teoría son 12 en total Que le van a meter poco a poco Pero, no sé Tampoco entiendo muy bien Lo de meterlos poco a poco Si tienes el DLC Pues meterlos todos Y a tomar por culo, tío Que se pueda desbloquear poco a poco Y ya está, ¿no? No sé Joder, joder Maldito derrape Que lo cogí ayer El de que os abandonaba ese Y todavía no me ha puesto de recogerlo No sé cuántos días habrá que esperar Para recogerlo, yo qué sé Los otros Era poco tiempo, ¿verdad? No sé Qué guay, fallido Pues me voy para atrás Joder Por Dios, que termine esto ya Que tengo que pegar Princos por el campo con un 600 No, con un escarabajo No con un 600 Ah, ya queda poquito Venga, termina, anda Que no me apetece esto más Joder Se me fue al final Me va a quitar los 58.000 puntos Que es eso Hijo de pucha Vale, ya va a terminar Vale, pues ya está Pues ya está Voy a ir a ver Voy a ir a una casa A ver si Me ha dado el coche Y se ha abandonado Que lo cogí ayer Y no me lo han dado Que yo creo que ya es hora, ¿no? Digo, ya vamos No sé Oye, que estoy en la casa Pasa de mí Pasa de mí A ver, me darán el coche O pasarán de mí también aquí Coches abandonados No, pasan de mí Aquí está todavía Este coche abandonado No está listo Para ser restaurado Porque no se han encontrado Las instrucciones Espera una próxima actualización De contenido Del Forza Horizon 4 Que permitirá Que Jai pueda terminar el coche ¿Cómo? Pero qué cojones O sea Que broma es esta Te dan el coche abandonado Pero no te lo dan Qué broma es esta, tío Es una guarrada Bastante Bastante grande Y es que digo Joder, está tardando mucho Está tardando tanto Que vamos Ya he metido la actualización Y tampoco es el coche abandonado Porque se ve Así que Está bien la cosa Vamos a ver aquí El escarabajo esto Ay, Dios mío Me parto, tío Ay, Dios mío O sea ¿Qué van a esperar? ¿Tres meses para darnos los coches? ¿O qué? Qué guapo Cómo me gusta eso En fin Vamos a iniciar esto Cómo me gusta El campo a través de este Guau Es brutal Y encima Nieve No es más que tengo Mi súper Escarabajillo Oye tú No empuje Es el tío Pegándome leñazo Esta carrera Lo paso fatal Y no me gustan nada Son tres vueltas Está en medio Hombre Qué mal he cogido esa curva Fatal Bueno No pasa nada Mira cómo bota Boing Boing Venga Solo queda el primero El King Cool El Rey Molón ¿No? No Joder Mira que lo llevaba bien frenadito Pues nada Ven para acá Hombre Hostias Oh Qué mal he cogido esa curva Pero ¿Cómo? ¿Alguien me puede explicar Qué ha pasado ahí? ¿Cómo? ¿Por qué? Por caso No entiendo nada No entiendo nada Estoy flipando Vamos O sea No sé Vale De repente De repente Hace la lavadora Allí en medio No entiendo nada Te lo juro No No sé No, no sé Vale Yo qué sé Tío Es que no No sé Muy bien Sí que sé Que había ahí Para que el coche Hiciera Un 360 Sí que sé Yo no veo ahí Nada ahí Joder Me deja un poco Loquito En fin Bueno No pasa nada Intentamos otra vez Ya está Pero que Joder Fíjate tú El mini Eso es un mini Eso es enorme Qué clase de mini Es ese Tío Si es un monstruo Eso Mira, mira, mira Chicos El bicho Pero ¿Cómo se levanta? Joder ¿Cómo se levanta? Hostia puta Venga Venga Háblame otra vez Que no lo he visto Háblame un 360 Un 360 guapo De eso Qué mal Escojo Esta curva A ti Lo de rebobinar Para eso Sí sería bueno Lo de rebobinar Porque esas cosas Que pasan así Tan random Es de la carrera de arena Qué carrera de arena Tío No sé Pero eso es un bizarraco Vamos Me suena que lo tengo Y todo Pero Joder Es que es enorme Prefiero mi super escarabajo A este polo En la vida real Nunca lo he visto yo eso Tío ¿En serio Que hay carrera de arena Nunca lo he visto yo eso Nunca he visto yo ese tipo de carrera Tío Curioso Lo más parecido que he visto en arena Es el Dakar Joder Por fin Esta carrera me resulta tan aburrida Es que no me gustan los coches En fin Vamos a hacer la siguiente ¿Dónde está? Había uno por arriba ¿No? Aquí Vamos bien Vale Vale Esta es una de De progresión De progresión de eso Ahí voy por fuera Joder Corre más por fuera Que por dentro No veas como se traga la nieve El coche este Me cago en todo Como si no hubiera nieve Oh Esa curva Esa curva Uy Estas curvas El otro viene y me pega una opción Mira la piedra Le va la piedra esa Tomato por riche Que guapo el nombre Vaya pasada Yo tengo 500 y pico Tío Y tengo un montón repetido Pero un montón 500 y pico Pero es que tengo una barbaridad repetida Así que Y encima Y la subasta los pone Que no se venden Pues Yo que sé Yo los voy a acumular ahí En plan Yo que sé Y ya está Debería tener algo como para descartar los coches Uy voy por fuera Pero no mucho ¿Verdad? Como enviarlos Al teguace Oye que sé Tío Como lo quieras llamar ¿Sabes? ¿En serio que hay una cantidad máxima? No jodas Yo estoy acumulando ahí En plan Dios Dios Y de eso Dios Dios Lo voy a acumular Mierda Pues ahí estoy yo Pero con los coches Esperamos Igual es 1000 ¿No? O por ahí La cantidad máxima de coches No creo yo que sea poquita A ver Llevo 500 y algo Ahora mismo Joder Pues vaya Bueno pues cuando pase eso Los mandaré a la subasta O yo que sé No sé La verdad Pero debería haber algo Como venderlos A un algo ¿Sabes? Que te dejen vender los coches Que te de poco dinero Pero yo que sé Por lo menos No Si el dinero tampoco Es que valga mucho En el juego Yo que sé Te compras La tontería esa Y ya está No sé Eso Seguramente Habrá que hacerlo Ya ya No te dan una mierda Seguramente Habrán que empezar A descartar coches Y ya está Porque es que eso No se vende Ni en subasta Ni en ningún lado De hecho Si los pones en subasta A X tiempo Desaparecen los coches Esa es otra opción Los pones en subasta Al máximo Y los que venden Ya dirán Desapareciendo Ya está ¿Sabes? Voy a tomar por culo Los que se venden bien Si no Pues que desaparezcan Total Es lo mismo Y ya está Lo que pasa Que eso Es bastante tiempo Me parece Que son Un mes O dos meses Que está ahí En subasta Y es bastante tiempo Vale Pero bueno El super escarabajo Que guapo está Corre un montón Los otros que botan mucho Y eso no me gusta Mira Tiene hasta Unas luces ahí Que guapo Ahí con un agujero En mitad de En mitad del capó Ahí Venga Me cago en todo Que arte Que cosazo Oh tía Que mal Yuhu Madre mía Los saltos Eso Te va a enterar A tú En un salto Voy a salir disparado Hasta el infinito Y más allá Que ya me conozco Yo a mí Lo que pase Madre mía Qué adelantamiento Qué barbaridad De adelantamiento Con mi super escarabajo Tío Qué guapo está Corre un huevo El escarabajo Este Es como una lata De conservas Andante Pero está guapo Lo que pasa Que los saltos Ya verás Los saltos Los saltos Madre mía Yuhu 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 Sí A 800 A tomar por culo A 800 Son todos a 800 Los del invierno No sé por qué Pero son todos a 800 Así que Aquí estamos A ver Última vuelta Te coge por fuera Pero no creo que me penalicen No Los malos son los saltos Los saltos Este coche es fatal Como pillas un poquito más Va a tomar por culo Básicamente El único malo que tiene O te hace la lavadora Como antes Y esas cosas Pero bueno Corre un montón Vale Un segundo Ahora vengo Junto Junto ¡Suscríbete! ¡Vale! ¡He vuelto! 56,6 Está bastante bien el coche este, la verdad No está mal No está mal completo Es fumándose completada, a ver qué me daban esto aquí ¿Qué daban aquí? No me acuerdo ¿Un gorro era? Eso Una cosa increíble, vamos Y un poquito de dinero, no mucho Un poquito Que me te de mucho dinero te hartas, ¿sabes? Un poquito y ya está ¡Shad! ¡Madre! Sí, me gusta, me gusta todo Tengo que cambiarle el claxon Los ropajes y todas esas cosas Algún día lo cambiaré Vale, ¿qué me queda? Vale ¡Ay, mira! Me quedan las mirecillas estas Tenemos que hacer los juegos de invierno Tenemos que hacer los dos online, porque nos dan dos cosas El Honda Civic, que lo tendré seguramente Y el Lancia Delta, que creo que también lo tengo Pero bueno, habrá que hacerlo Hay que hacerlo entero Bien, bien Y aquí hay que comprar algo Este de aquí ¡Wow! Tengo 65 Bueno, tampoco pasa nada Vale ¿Qué iba a ser yo? Ah, sí Estas cosas, vamos a hacer estas cosas, que es rápido La dala de velocidad ¿Cuánto es? Uf, es mucho Vamos a coger el... ¿Cuál es el que corre más? El... 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 ¿Ferrari puede ser? No, yo creo que sí, ¿no? El Ferrari, el 599 Evolution Yo creo que este Que corre más de los que tengo, me parece, ¿eh? Este junto con el Apolo, lo mejor Son los que más corren Aquí ¿Esto es un radar? ¿O qué cojones esto? Un radar No sé Tiene una pinta muy rara ese radar de ahí A ver A ver, a ver, a ver, a ver A ver De qué va el tema Ah, vale, hay una recta bastante... Bastante... Bastante, ¿no? Eh... Ah, hay que correr por aquí, va Este es que corre un montón, tío Es una burrada lo que corre el cosete Es una puta burrada lo que corre el cosete Yo creo que sí, ¿no? Vale Eh... Una cosa esa Vamos por otra Eh... Aquí, ¿no? Hay un salto Joder, macho, está que todo el mundo aquí metía 241 Este salto es complicado Joder, tío Vamos para allá Este salto creo que es complicado Está arriba Hay que subir No sé si con esto lo voy a poder hacer, la verdad ¡Hostia! Que me he comido el quitanieves Pero, tío ¿Qué tienes contra mí? ¿Qué te es eso? ¿Por qué tanta violencia? Me odia el quitanieves Me odia el quitanieves Con este cosete esto me parece a mí que pasa que no Eh... Tenemos el Mercedes que está bastante bien Ese lo tengo yo 4x4 el Mercedes Porque corre bastante, tío Con este va a ser bastante complicado Pero bueno, vamos a intentarlo con este Pero ya te digo que... Que este para esto no vale Epa Dios, como vuela No, son 200 y pico Vale, vamos a coger el... ¿Cuál era, tío? ¿Era el Mercedes? ¿Cuál era? ¿Mercedes? ¿Mercedes? ¿Mercedes AMG? ¿No? Sí Este Creo que era ese Hay que coger para hacer estas cosas Que corre un montón Creo, vamos, no sé Aunque igual aquí no tracciona tanto No Hay que coger uno de los... No, este no vale a esto Hay que coger uno de los grandotes A ver, vamos a coger entonces... Yo tenía por ahí uno que no me acuerdo como se llamaba Es que no me acuerdo de los nombres Eh... Vamos a ordenar por clase, tío Vemos los clases A ver si tengo uno por ahí A ver... Eh... Igual con este Especial está en ese uno, tío No tengo ninguno al máximo de estos Debería coger un coche de estos y subirlo al máximo Es que no tengo ninguno No, es que no tengo, tío Debería subir alguno de estos O este O este 7,1 7,3 Este parece que corre más Vamos a poner este al máximo Que no tengo ninguno de estos, tío Y al final no me va a hacer falta Para hacer todas estas pruebas Siempre hace falta un coche de estos Voy a poner a tope este Y ya está ¿Por qué pongo eso? En fin Eh... El ranking de salto ¿Qué ranking de salto? ¿Cómo se mira eso? El G, pero el G no lo voy a coger yo para esto Este es el mío El Alfa Yulia Es el que cojo siempre ¿Cómo miro? Si quiero mirar a la demás gente O sea que no sea Vale ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto? 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 Se me está volando la cabeza No sé qué es esto Distancias Pero qué distancia Qué cojones Cambiar filtro Cambiar filtro Malar Esto ¿no? Vale Con el Aventador Con el League Todos estos son deportivos Ah, mira Los primeros ¿no? Habrá que buscar vale vale ahí estoy dios como sube hasta arriba del toti posición 159 mil saber o sea cuando llegue arriba igual me he muerto ya de viejo poder cerca de mí a ver igual a ver este amigo club amigos y club global 4.100 y pico metros no puede ser esto no puede ser cerca de mí pero cinco mil no puede ser cinco mil metros eso es una locura eso no puede ser verdad como hace cinco mil metros cinco kilómetros volando el coche que es un coche un avión a ver si me entiendes o sea que cojones esto va súper lento ti o sea es que eso no puede ser eso es mentira eso está bugueado sí o sí mira vamos a ponerlo global es que eso no puede ser o sea que me está cortando o sea o sea como va a ser tres mil con un con un de 163 eso no puede ser es que esto no me creo ninguno ni de 500 me creo es que no me lo creo ti no me lo creo no sé con el rensober 400 sí que no que que no como a correr solta por ahí que no puede ser no puede ser tanto no parece maclaren cena le pese voy a aumentar este ya tomar por culo esto es muy muy raro esto estaba muy raro pero no está bien hay cosas raras está medio bugueado yo qué sé a ver cuál es el más potente este es más potente si no venga 927 y ya está y para adelante es que no tengo ninguno de este tipo pero aunque eso es raro en eso eso que hay es muy raro es raro de cojones vale vamos a la señal ahora no sé igual bueno igual poniéndole neumáticos de rally y eso yo que sé agarra bien hoy a ver corre corre pero por qué suena esto como si fuera un deportivo no le pega nada tío sonido no le pega nada el sonido dónde está el salto el periodista allí está no se mira como un este salto va a ser un coñazo a ver desde aquí mismo tío tampoco tiene que ser tanto no tampoco es que corra mucho más 164 vaya monjón hasta que voy con un fórmula 1 por la derecha a ver que yo vea ahí ni cuenta que yo para la izquierda no depende de cómo se mire claro o para qué joder toma árbol no me convence nada este cosa la verdad no me convence nada que ha sacado mucho tiempo en el aire es que yo creo que con el que uso siempre hago más tiempo que con este con este de aquí yo creo que hago más es que este pesa menos que el otro, claro entonces he sentido solo y como he hecho yo 200 y pico es que hay un salto aquí bastante bestia me quita bastante tiempo eso que me quita mucho tiempo el de eso tío el salto de los cojones el caso es que yo soy 241 así que poder se puede iba a 220 y pico tío el segundo salto me ha quitado un montón de velocidad voy a intentar por aquí para la izquierda no tío es que me quita un montón de velocidad cuando empieza a girar hace mierda claro es que igual tampoco había nieve es que con la nieve no es lo mismo que sin nieve entonces pues con la nieve es más complicado siempre a ver pero tío es que al final pierde un montón de velocidad cuando sabe cuando está en la rampa pierde un montón de velocidad el shock ese tonto de que está al principio me quita un montón de velocidad yo 221 que cojo para esto tío que yo lo hice con esto estoy segurísimo a ver es que fue con este verdad si 241 con este mismo que tengo ese de 935 está en ese de 935 o sea es el mismo coche buena Lincoln que tal tío con otro móvil cuantos millones de móviles tienes es que llega ahí y se frena un montón eso 200 pero joder si hago 240 y pico pero que demonio ahora 200 y poco con este mismo es que es este mismo coche tío ahora muy más más atrás todavía hasta el infinito y más allá si me voy a pegar una hostia va a estar guapa la hostia pero bueno mierda coge muy para la izquierda donde están todos los saltos de mierda es que mira la velocidad que me quita gracias por el follow Frank que voy a 240 y me vas a 180 la madre que te parió de 240 a 160 en un momento vale esto es malo 220 igual ya está eso joder por fin por fin por fin por fin por fin si hombre yo te vendo lo que tú quieras lo que tú quieras no me importa voy a hacer voy a hacer voy a hacer que voy a hacer esto de aquí tengo un tengo un ferrari de competición de eso repetido incluso así que imagínate igual con esto no puedo hacer esto bueno vamos a intentarlo y si no voy con otro ya está si no me voy a volver medio loco perdido ¿dónde está esto? aquí vale eso estará por aquí más o menos no vamos a ir aquí vale este me lo conozco yo esto es un coñazo ya sé cuál es esta prueba es bastante hija de su madre me acuerdo perfectamente me costó bastante cuánto pide esta pide cuánto pide esto 20 más vale a ver a ver a ver a ver a ver a ver tú con qué hice yo esto con este mismo genial con este mismo lo hice pues perfecto a ver cómo lo hice pero tío no te comas toda la puta vaya cojones me cago en todo dios venga ahora te come da igual cómetelo todo no pasa nada ah mira ya lo completaba para tomar por culo joder vale que me queda que me queda tengo que hacer más cosas tengo que hacer los dos que me quedan porque están dos cosas así que vamos a hacerlo venga vamos a hacerlo esto estará por aquí arriba seguramente sí aquí hay uno este y el otro dónde está metido aquí en la arena puede ser aquí está vale hay una que ya está ahí arriba c600 tiene buena pinta esto c600 y esto ¿cuánto es? ¿dónde está metido este aquí? b700 vamos primero a esto venga después hacemos el otro a ver qué tal a ver qué tal va la cosa cuatro minutos de espera muy bien vamos ya Bueno, tres minutillos Tampoco es tanto Tengo mierdas para abrir Algunas hay cuatro Vamos a abrir cosas Ya que estamos Venga, mil monedas Un reloj Y ahora Una camiseta A ver que más tenemos Las grandes A ver si sale algo interesante El Porsche Macan Este no lo tengo yo Tengo el Porsche Cayenne Pero el Porsche Macan no lo tengo Este no lo tengo, seguro Vamos Uy, esos 400.000 MG Metro 6R4 No sé si lo tengo ese Suena que sí, pero no me acuerdo si lo tengo A ver, y la última Y un legendario, tío Claro que sí Unos pantalones estos guapos El Ferrari F12 Tdf Qué guapo está, ¿no? Me parece Parece un Un de estos, un viper De ese estilo, ¿no? Parece Y el Corbelo el 70 Y unos pantalones de motero azules Bueno, no está mal atirada La verdad, está bien Dio coches 509 cosas ¿Qué hago con tanta mierda? Rebel de Machin Rebel de Machin Qué guapo Este tiene que correr bastante, tío Tengo que mejorar un montón de estas cosas Todos los legendarios los voy a mejorar Eso Madre ¿Dónde está el Ferrari este? Míralo este Tiene buena pinta, ¿eh? F12 Tdf ¿Cuánto queda para esto? Estoy aquí A ver si se me va a pasar Minuto y medio Vale Esas pruebas magníficas de invierno Cómo las disfruto El online de este juego es bonito, bonito Ay, que salto por el otro lado Yuhuuu Mis coches de rego ¿Dónde están mis coches de lego, tío? Que están todos guapos ¿Dónde están mis coches de lego? Este lo mejora al máximo Y este también debería Este está al máximo mejorado No me acuerdo No sé si lo mejora al máximo, ¿no? Y cuando frena, tío Qué guapo es cuando frena Y sube Qué guapo, tío Es que está guapísimo Es que, tío, está guapísimo el coche Y no valen muy caro Están por los 13, 14, 15 euros Los coches estos Lo que pasa es que yo no me puedo picar estas cosas Yo soy bastante freaky para estas cosas Y no puedo picarme con estas mierdas Igual que con las figuras y todo eso Me gustan demasiado como para comprarme Cuando empiezo a comprarme Me meto en la ruina ya Hostia Que me la pego Vale A ver Eso, chócate ahí solo Joder Hacia Delta S4 Este va para que mejorarlo seguramente Sí El Senna S vale eso En Amazon creo que valía 13 y pico O algo así O 14 y pico 13 y pico, 14 y pico Creo que era Me tentó demasiado Pero es que eso, tío Que eso es un bici Empieza a comprarte uno Después el otro Oh, qué guapo Quiero este No sé qué Y empieza a comprarte Y una locura Eso es una locura Es igual que las figuras estas de anime A mí me gustan un montón esas cosas, tío O las de World of War Creo que hay en alguna que están Pero Eso es una locura Eso es una locura, tío Hay demasiadas cosas Mejor no comprar ninguna y ya está Aunque tengo un cabezón de esto Pero bueno Tengo un cabezón Cabezón Saluda a cámara ¿Se ve o no se ve, tío? Joder, sí que va el vídeo con retraso Cabezón Ay, mira, ahí se ve el cabezón Pues... Ya está Pero bueno Esto de qué va Carrera contra Dibratar Dibratar Sí, ¿no? Supongo, ¿no? Ni me he dado cuenta O equipo azul contra rojo Dios, cómo corre Qué barbaridad Esto es contra Dibratar Joder, no me sabe Dibratar Y el otro será Las pruebas esas Y la arena de... Joder A ver si no he arreglado Del lag Porque iba como el puto curo Hacía unas cosas rarísimas Los NPCs estos, ¿sabes? Así que a ver si no he arreglado algo ¿Por qué me pegas de mi equipo, tío? Que vamos en el mismo equipo No me pegue Pégale a los otros A mí no, tío Somos compañeros Venga, corre para adelante si quieres Me da igual Los rojos son los malos Los azules son los buenos Y ya está Aunque el azul que está detrás mía Me está pegando Cada hostia que no veo Dios, cómo se va el puto cose No corre, tío El de atrás El de atrás se frena conmigo Pero bueno Tampoco pasa nada Algún día llegaré Donde están los demás Tío, mira ese Ahí, ahí Pégale, pégale A ver si puedo llegar yo A ver si puedo llegar yo No tira Son tres vueltas Cuidado Hostia, el primero Que iba en mi equipo Se ha estrellado algo Me cago en todo Que son malos Mira, mira, mira ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Hace cosas muy raras Me da miedito Joder, con el coche Me cago en todo No los pillo, tío Los tengo ahí Pero no los pillo Mira, otra vez Vamos primero Y mientras que gane Esta mierda Me da igual A mí se me va un montón Esta gente Los meten por Por la pista Que no vea Pero el mío No, no vea Parece esto Vamos Una pista de patinaje Colegas Ya, hemos visto Cómo corren No me extraña Hace cosas extrañísimas Parece que van a pegar Al asfalto Así que Pero corre 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 Maldito ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Vamos a ver E más No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no ¡Gracias! ¡No! ¡Qué desastre esto! Me voy a adelantar de atrás, ¿verdad? Mira que la pinta Dios Mira que frenar más pronto Me adelantó Ese es otro coche Ese es el mismo que el mío ¿Pero por qué me pegas, tío? Yo no te he pegado En ningún momento Venga, me meto las piedras Venga, me meto los pedrolos ¡Wow! ¡Qué cosazo! ¡Increíble! En sexto, caballo Bueno, esos 300 puntillos Tampoco está mal Podría haber estado mejor Pero bueno Lo importante es que no vamos a sacar el punto Y ya está Voy con el peor coche de la parrilla Cuidado 638 En fin Bueno, es lo que hay Ya que estamos no lo voy a mejorar Y ni hostias, ¿sabes? Que lo hacen por culo Vamos con lo que hay Y para adelante Un cosazo, ¿eh? Está guapísimo el coche, vamos Increíble coche Una cosa espectacular Que va, hombre Dice que se va el coche A ver Que guay, salgo el último Adelantar alguno hoy, ¿o qué? Dios, es que se va un montón Y no frena Ni hace nada Me hace que lo parió Vamos Adelantamos Dibratare Dibratare Vaya nombre que tiene A la IA Lo voy a llamar IA Y a tomar por culo Que es más fácil Que es Dibratare Que vaya nombre que tiene Cojones Buah, se va con el coseto destrozado Se ha pegado un buen coscorrón Es que no gira Joder, tío En serio Es fatiguito De cosa Ahí voy yo Por encima de la montaña Como tiene que ser A que me como el árbol Bueno Bueno, por lo menos Tengo los otros detrás Y ya está Total Adelantados de mi equipo Tampoco No ganamos nada Así que Da un poco igual Lo importante es que El más adelante Los de atrás Y ya está Dios mío Vaya cosa El último de mi equipo Que da Está guapo Es Por lo menos He dejado tres Sin puntuar Algo Algo Esperamos Me parece Así que Está bien la cosa Mira Ahora sale un poquito Más arriba Algo Algo Vamos Que adelantado A los tres De la IA Que tiene Cosigua que el mío Básicamente Es lo que ha pasado Y ya está Pero bueno Da igual Por lo menos Ahora sale un poquito Más arriba Algo Algo Que son los que llevan El mismo Cosigua que el mío Haciendo eso Ya cumplió mi misión Ya los he adelantado Me parece A los tres Y a los demás Bienvenidos Hostia Mira ese Esta panza abajo Qué guapo Panza arriba No panza abajo Madre mía Mi cerebro Está atrofía Verde Está la panza arriba Qué guapo Dios cómo se va Yo creo que me he empotrado Contra la pared Gracias Pensaje Val No sé Vamos que tú puedes Joder Hostia Ahí entra cruzadísimo Esto parece un barco Tío Te lo juro Cómo se mueve De hecho voy a poner el volante A ver cómo se conduce Con el volante Y ahora me pica la curiosidad Esa gente ya se me escapaba Pero a kilómetros Y el de atrás mía Me debería coger realmente Porque creo que ya Es un coche mejor que el mío Pero bueno Por Dios Corre Última vuelta Vamos Vamos Se acerca uno Y es un derivatar Socorro Wow Cómo corre el derivata ese Míralo Míralo Cómo corre Mira Mira cómo va a meter el coche Hostia Pero si va Si va con la trazada El hijo de puta Y yo apenas lo puedo mantener Qué broma es esta Adiós Pero tío ¿Qué es esto? O sea Qué broma es esta Tío Madre mía Cómo corre ese Ni se le mueve el coche De la trazada Y yo lo puedo mantener Dura pena Ha venido eso Hola Adiós Bueno Pues adiós Yo que sé Bueno Tampoco está mal Joder Vaya adelantamiento Me ha metido el tío Es La guía Vale Con este nos dan Un Lancia De esto ¿No? Me dan La copa Lancia Lancia Delta No sé si lo tenía Pero bueno Ahí está Y ya está Y ahora vamos a hacer El otro Contra Contra En la arena Que Eso va a ser deprimente Como siempre Me tocará Equipazo Como siempre Pero bueno Vamos a ir a hacerlo Y ya está Que nos dan otro Cose Nos daban No me acuerdo Otro cosa Era otro cosa Yo no sé Si lo tenía O no tenía Pero bueno Ahí está A ver Para acá Para adentro Que cose Ah El Onda Civi No sé si lo tengo Hay 27 segunditos Solo que vaya No hay que esperar mucho En los DLC También hay Eventos de esto Lo que pasa Que creo que no dan Cose Ni otra Creo que dan ruleta Y ya está Me parece O por lo menos Los que vi yo No vi con cose Eso sí Te dan 3 ruleta Te dan 3 ruleta De las simples Claro No de las grandes Tampoco eso Mucho No hay que eso Un evento Estacional Allí El de ahora No lo veo Todavía A ver Esto ahora A ver Los minijuegos Esto ¿Cuánto tardará En salirse la gente? La gente da por salirse Más rápido Yo no sé por qué Vamos Making Date un poquito De vida Boing Boing Uno contra uno Vaya mierda Parece que no hay nadie Esto es una mierda Porque A ver El coche tampoco Es que sea una cosa Del otro mundo Pero no sé Voy a mirar el coche Igual lo tengo Igual lo tengo Voy a mirar si lo tengo Vale Si lo tengo pasando Mira tengo ese 80% Bueno el otro coche For Mustang del 93 Que cosa más fea de coche Dios Es horroroso Que cosa más fea Es más feo que yo Vale Onda Civic De los 64 Voy a mirar si lo tengo Como lo tenga Le va nada por culo A ver Onda Civic De los 64 Onda Civic Me da que no lo tengo No Tengo del 97 Y tengo del 2004 Pero ese no lo tengo Joder Hay que esperar entonces Hay que esperar esta mierda No lo tengo O sea pero tiene otros numeritos Si tiene otros numeritos Ya hay otro coche Totalmente distinto Dios Mira hay gente 3 de 10 Magnífico Venga venga vamos Y ahora ganar O sea Una cosa de entrar Y ahora ganar A ver que hay por aquí Tengo agua por ahí Tengo agua tío por ahí Tengo agua por ahí Hostia puta Tengo un montón de cosas 596 Esto parece el más potente ¿No? Vamos con uno de estos Ya está ¿No? Este mismo ¿No? Es el mismo Los dos No con este mismo No sé Parece el más potente Aunque es bastante grande Los chiquititos son mejores Tienen menos Hitbox Pero bueno A ver que tal va Este es el de la serie Ese de De animación japonesa Que no me acuerdo Como se llamaba Que corrían por los acantilados Este creo que salía Si no era este Era un muy parecido Años anteriores Sería Seguro ¿Cómo se llamaba Esa serie tío? Si no me acuerdo ya Equipo azul 4 Hostia 4 para 4 ¿En serio? Tanta gente jugando a esto Rey del equipo No 4 para 5 Que es mejor todavía Creo que Lo tenemos chungo Lo tenemos chungo A ver ¿Quién es el rey? Yo no Vamos por ello For the king Está por allí Hostia For the king Hola Hijo puta Se me ha metido por el lado Oh Oh Que te impostro Hombre Es que iba lento Me lo ha quitado ¿No? Si Es que corre un montón eso Corría más que el mío Tío Vaya tela Que me voy De momento corre por allí A tomar por culo Hostia que hay uno ahí Ese no tiene corona Se la ha quitado el otro Vale Me voy a tomar por culo Por allí Ya está Te van a frenar Pues así Ya corre poco Cuando me frenen Y se va a mover El coche este Ya me he enfrenado Oh Me voy para arriba Dios Es que no corre Es que no se mueve Tío Que no se mueve Dios Que puta broma Que no se mueve El coche Y después la gente Va frenado Y va Todo follado Pero vamos a ver Podoma No corre Ya tengo uno detrás Me está pisando Los taloncillos Me ha tocado Vente a tomar por culo Tío Si ni me ha rozado Ni me ha rozado Que broma es esta Y si Se va a capote Que son una Mata ambienti Se la quité No Joder Que me va a quitar El otro ahí Por la cara Pero es que no anda Tío Por favor Dame un coche Que ande Tengo uno detrás Me parece ¿No? Te van a frenar Pero si ya no anda O sea Ah ya nos van ganando Es que Son unos más Cojones Que vaya tele Es que no anda Normal Lo íbamos ganando Casi todo el rato Pero ya Pues se fue un poco A la mierda Todo Porque se ha dado La vuelta No he tocado Que broma Es esta A ver Pero no ganamos Ni de coña Es un poco De gusto Es un poco No Hay uno más En pista Es que El último tiempo Lo deberían restar Por ejemplo El del otro equipo Y en mi equipo Uno no ha hecho tiempo ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? Esperamos El último tiempo Del otro equipo Lo deberían quitar Y ya está Y ya es un 4x4 Digo yo Vamos No sé O algo de eso No sé Esperamos Tía está perdida Desgraciadamente Esta está perdida Ya Ya somos 3 para 5 O sea Como me encanta Este modo de juego Lo disfruto Un montón Un siempre 3 para 5 Ya Que guay Pues nada Nos saldremos Si o si Sartes Esto Esto siempre igual Esto ya es perder tiempo A ver Vamos a buscar otra partida A ver si hay suerte Ya Es que no No sé O sea Somos uno menos Ve que pierde el primero Y se sale Por nada Pues GG Will play Yo que sé No sé Otra cosa Yo que el evento está aquí Buscando una sesión De vida a horizon Pues muy bien Pero siempre es igual Si es que este evento Siempre es igual Si es que Deberían tocarlo Deberían tocarlo De alguna manera Deberían hacerle algo Porque Al final No te diviertes Lo que Es una mierda En tres minutos En tres minutos Para que empieces Después es que Para que encuentre la gente Después Esto es hasta que te toque En el equipo Donde la gente no se vaya Que hagan en la primera ronda Y que el otro equipo se vaya Ya está Es siempre lo mismo Pocas He jugado yo con este Que sea Que sea Así Reñido ¿Sabes? Ahí siempre O un equipo se va O se va al otro Y ya está Una pena Pero bueno ¿Qué vamos a hacer? Bueno, los modos Y eso es tan gracioso De jugar No es que sea No A mí no parece Que sea feo Ni nada En fin Quiero ese coche Así que Ahora que hacerlo Minuto 45 todavía Es que ya de eso Ya que empiece Y que un equipo Tenga un jugador más Que el otro equipo Ya a partir de ahí Empieza la cosa mal También Pero Realmente En esta primera partida Ha fallado El matchmaking Ha fallado Porque si tú Te pones los dos Equipos iguales ¿Sabes? Dices tú Bueno Hemos perdido la primera Pero somos iguales Pero claro Si ves que has perdido Y el otro equipo Tiene uno más Y ahí dices tú Y encima se fue otro más De mi equipo Me parece Algo de eso Pues se fue un poco Toda la mierda Y de hecho Los puntos de ese Ni siquiera contó O yo que sé Algo de eso Total Un rollo Ok Porque porque no La super ruleta De esa Ya está De las grandes Y ya verás Tu como la gente juega Con las ruletas grandes Las ruletas grandes Siempre suele caer Alguna cosilla decente Y ahora te pones O las ruletas pequeñas O un coche de estos Que no lo vas a coger Nunca prácticamente Entonces pues Me ha complicado En fin A ver si un poco De suerte Y se hace Ahora Uy 3 de 12 A ver ahora Si tenemos Un poquito más De suerte Estaría bien Vamos Vale Vamos con el mismo ¿No? Ya que estamos Tampoco era mal Y yo el cosete Venga tío Carga ya Me cago en todo A ver Ya somos 6 Cuidado Cuidado que somos 6 Bueno Por lo menos Tenemos el equipo completo Venga 6 Paséis Por favor Que no se vaya la gente Solo pido eso Que no se vaya la gente Y juguemos tranquilamente Y esas cosas No sé Tampoco es Tan feo El modo este ¿No? Gracias A ver ¿Qué era esto? Lo del rey No me doy ni cuenta Vale For the king Se ha tirado Se ha tirado con corona allí Vamos por él Vamos compañero Gira para la izquierda Se había frenado Se había frenado Va tío Que el mío no está frenado Corre Madito cose Corre Buah Tenemos 3 coronas Ahora mismo Voy a meterme Por el castillo Hola compañero Te van a frenar Vale Me voy a tomar por culo Y ya está Oh tengo uno ahí Mierda Me cago en todo Me he chocado ahí Oh Que no anda ¿Vas a empujar? Tío Que es que no anda O sea Una cosa que te frene Otra cosa que no ande Vamos digo yo No sé Yo que sé Es que no andaba O sea Estaba parado No sé Te van a frenar Dice Joder ¿Cuánto te van a frenar? Ese quiere jugar Gato de ahí Ratón Pues venga Joder tío ¿Cómo has girado tanto El hijo de puta? Vale Dios Me lo va a quitar Pero anda Hijo de puta Acá no andes tío He dado la arena 10.000 millones de webs Mira cómo corre ese ¿Ves cómo corre? Pero ese corre Mientras que está eso Es que este no corre Tío Corre Ya está detrás mía Pero qué broma es esta Es una broma De mal gusto Es que me van a frenar Y es que este es el freno en seco Y ya no corre Y todavía no van a frenar Y ya no corre O sea Es que increíble Ya está Bueno ya me la he quitado ¿No? Ah no En fin Maldito cosa Está metido Qué pesado el colega ese ¿No? Qué pasó Que ni más gente ¿Qué? Pesado Tú Ponte en medio Dale una niñaza de sanda Ahí Gracias Máquina Puto amo Que sigue detrás mía Voy a soñar Esta noche sueño con ese Socorro Me persigue Frank Firestone Que me persigue Socorro Míralo Es como una mosca cojonera Es que me giro Ya no 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 A ese le gusta Mi ojete Bueno 212 Eso ya no está mal El segundo De tiempo El tío Atrás mía Ahí Me gustó Mi culete El tío Parece que solo Solo hemos jugado Uno contra uno Además ni existía Así es una cosa Un poco extraña Eso Pero bueno ¿Qué es esto? Vale 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 A ver Es que se te ha enterrado En la arena Tío Ya hemos ganado ¿Ves? Es que tío Ya se han ido dos O sea Ya así Pierde la primera Desaparece Es que tío Esto no hay remedio No sé Es que En fin Pues así es siempre 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 Así que Así que Así que Tampoco Queda uno Creo que está por dentro ¿No? Ahí Ya estoy hasta ganado Ahora se irá más gente Y ya está Ya está ganado Bueno Por lo menos A ver No me voy a quejar Ya está Pero bueno Es una pena tío Lo del modo este Pero siempre igual En fin ¿Cuánto tienen? ¿De tiempo? 30 segundos Bueno Ya se lo quedan Dos Yuhuuu Que alguien me cure Y ya está Bueno Por lo menos Me la quito de encima Por mí Contento Mira ese vestido de pollo Ese creo que lo tengo ¿Tengo ese o el de? Creo que era ese Si no era ese Era el de Papá Noel Uno de esos tengo Me parece Hace tanto que no miro Lo de los Lo de los aspectos Eso Tiene que haber tanta mierda Ahí La bandera La banderita Hombre Demoní ¿Qué tal tío? Hmm No se ve un carajo Tío Qué guay Las partículas Tío Qué cosa más chula Uy Se me ha escapado Ya solo queda uno Del otro equipo El rey 3 Sí Seguro Vamos No se ve un carajo Pero está súper guapa Tío Las partículas Ahí Mira cómo caen Nada Espera un minutillo Que termine Otra cosa no se puede hacer Otra cosa no se puede hacer Van a tener rey 3 De los cojones Supongo que lo tendrá De aquella manera Porque Todavía no hay ninguno Que lo implemente Como realmente Es el rey tracing Pero bueno Qué divertido Qué divertido Esto Es súper divertido Anda que Joder Ya tenemos Ya tenemos que Entregar banderas Es que te obligan A jugar esto Ya Si el último Se va ¿Por qué no se va El último Voy a tomar por culo Y que nos dé la victoria Tío Vamos 3 de 5 Ya hemos ganado Ya hemos ganado 3 tío Hemos ganado Fuera Que ya hemos ganado Fuera No tiene sentido Jugar ya Venga En fin Guau Hemos ganado Hemos ganado Toma La he entregado yo Chaval Si no es por un mino Ganamos Cuidado Ah bueno Ahora es cuando Hemos puntuado Vale Que hay que hacer Las dos rondas Vale Ya hemos ganado Gracias Porque esto Va a estar deprimente Dame el cose anda Gracias Míralo Ahí está El onda Cip de los 64 Un cosazo Tío A ese Porque a Arce Le deberían dar Un premio de consolación O no algo Una cajita De esa O yo que sé Cualquier cosa Vale Esto ya está Vale Esto ya está Entonces Esto ya está 93% Vale Eso da un poco igual Ya La semana que viene Ya haremos De primavera Y se completará El 80% De este Así que Va Pues Queda 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 Hacer cosas Aquí ¿No? Vámonos A Villalego A Villalego Que hay que hacer Como tropecientas Mil millones De cosas Pero una barbaridad Encima si no lo marca No te cuenta Así que Es una cosa Vamos Igual han arreglado eso Ahora Le han puesto Que lo haga Me había cojo Un cose Así más Bonito Ya que estamos 512 cose Cada vez Cada vez que juego Esa le cose Venga Ahí Venga Ahí tiene Esa le cose Ahí Que estoy mirando yo Esto Vale Vamos a coger un Lego Champion De esto Vamos a coger Maclarencena Por ejemplo Por coger alguno Yo que sé Están por aquí Los alien Eso Ok Tengo de plantas De aliens Y no se que De alien También Ah y esto También Mira Pero no te pone El premio Que te dan Aquí Es que no se sabe Que cojones Te dan Eso me mosquea Bastante Uy hay una carrera Aquí nueva Esto no estaba Antes Pero dan algo De 100 800 MB Unimos Que con Cosejes Ah camionero De campo Nevado Un camión Voy a hacer Estas cosas Igual me dan Algo A ver Vamos a probar Esta Igual me dan Por culo Puede ser Puede ser Que me den Por culo Aquí Vale Ah te lo ponen Aquí Te dan dinero Solo Es que te corta Todo el rollo Esto te da dinero A ver Las demás Puedo ver Que me dan Antes de ir O no No se puede ver ¿Verdad? Antes de ir No se puede ver Que quiero saber Que me dan ¿Qué me das tú? Una ruleta especial Cuidado Una ruleta especial Pues Primera posición Contra Invencible Y Derivatares Y te dan Una ruleta especial Cuidado No se si puede ser Interesante Me la comí Terita Venga Un minutito Tarda demasiado En buscar eso Tiene Debería tardar Un poquito menos Podemos intentar Hacer De mientras Bueno Quedan 50 y pico Segundo Tampoco queda tanto ¿Sabéis alguno Donde está El carrito del café? Necesito destruir Un carrito del café Pero no se Donde cojones Está metido Así que Supongo Tendré que buscarlo Por ahí Por internet Porque Debería ¿Sabéis Donde está metido El carrito del café? ¿O cómo es? Porque hay otro Que así son Claro Hay uno que dice Estrellate Contra un Tractor Bueno Tractores hay Bastante Pero el carrito del café ¿Dónde hay un puñetero Carrito del café? A saber Se ha reventado Las piezas Y todo El cosa Venga Para adentro Aquí hay un De esto De De tiempo Y tengo Tengo que hacer También La fortuna ¿Sabes? Así que Cuidado Me da tiempo Hacer esto Igual si como Por aquí Por fuera En vez de Por la ciudad Llego antes Ya no me da tiempo Me cortó todo el rollo Igual si voy por ahí En vez de Yo lo intenté Hostia Puta No me fío Del otro No me fío A ver A ver A ver A ver Cuantos somos Por cierto Ah Si estás Totopeta De gente Somos 6 Que guay Ay Le he dado aquí Al de estos Sin querer Queriendo Le he quitado Un poquito De De sonidito Como se nota Que es una ruleta especial ¿Eh? Todo el mundo ahí Metido ahí Hijo de puta Yo también Métame La foto Esa Delibata Es asqueroso Dios ¿Qué hacía ese? Hacía Hace una cosa Muy rara Hostia Que se me va Hay que ganar esto ¿Eh? La poca broma Y estar invencible Eso corren mucho Como yo sea Que corren más De mi equipo Vamos a apañar Para lo manquete Que soy Ahí démosle Un pujecito Gracias No No tengo más eso Quería meter un viaje Ese No le da Gira Cabrón Que no quiere girar Aquí le voy a meter el viaje Me fui Bastante Quita Joder Última vuelta Tengo que ganar La mierda Ese Va que ya lo tiene Venga Este es tuyo Puede dar por ahí Dominguero Que es un dominguero Vamos Hombre Por favor Invencible Me cago En todo invencible Oh que se me va Cuidado Ahí estamos Haciéndole carritos Cuidado Que hemos perdido Yo queda primero Y hemos perdido Pero que broma Es esta Voy a llorar Que es esto Tío Que desastre Que está pasando Equipo de privada Me cago Pero tío Dar el botoncito De correr Que desastre Que desastre Para ver Lo de mi equipo Que estaba detrás Mía Que eso es ese Con este Ya me he pasado Otra vez Que gané las 3 carreras Y no vale para nada Fue un poco Una mierda Sería mejor Si los de mi equipo Se fueran todos Así podíais ganar Y ya está ¿Sabes? Si se van todos Mejor Los que queden detrás Mía No puntúan Pero así va a ser Un desastre Esto A ver Ahora si Es que Los otros No tienen los coches Mejorados Si quiera Y aquí Que vení Con los coches Mejorados Y nos vaya a comer Un rabo Bien gordo Así que Ahí vamos Otra vez ¿Qué es esto? Ah que esto Es campo Campo de rabos ¿No? Ah no, no Son banderitas Vale Hostia Que se me ha ido para el lado Iba a salir Dispara para el lado Joder Un equipo que corre Bien, bien, bien Me gusta eso Venga Que hay que ganar Esto como sea No frenes No hace falta No hace falta frenar Tira para adelante Dale caña ahí Joder Fena mucho Es ahí Oh Se me fue Buah Al primero Como corre Oh Shit Hostia el árbol Ahí se se desmonta Pero para de girarte Te está girando Mucho el coche ahora No sé por qué Ahí, ahí Corre Mamones ¿Qué os ha pasado En la primera carrera? ¿Por qué no corríais? Por el agua No que frena un montón El agua caca Agua caca Corre por el lado El agua frena un montón Dios, Dios Que se me va a parar el coche Mira, mira, mira ¿Qué es esto? ¿Qué le pasa? Que lo salto por encima Madre mía Madre mía ¿Qué salto? No tendrás complejo De rana coche Corre Vamos Ahí, ahí Con dos cojones Dios, se me fue un montón Ahí, ahí, ahí Corre, corre, corre Que hay que ganar esto Como sea Bien, bien, bien Bien, bien ¿Qué te pasó En la primera carrera, colega? O sea Buah, tengo la IA O sea Ahí está Hostia Como se me ha ido el coche Uf Se me fue un montón No, una puta IA Venga, digo Se está comiendo todo eso Uf, menos mal Que hay que ganar esto Como sea Vale Bien, 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 bien Va Primero y segundo No, está mal No, está mal Y el tío te corre ahora En la primera carrera que pasaste ¿Fuiste de vacaciones o qué? Bueno, por lo menos Hemos ganado esto Algo, algo A ver la última hora ¿Por qué no poner el tiempo, tío? Pero debería poner el tiempo aquí Para saber el tiempo que hemos hecho Y esas cosas Y salgo yo ahí Bueno, mi personaje A ver Estos son tres vueltas, ¿verdad? ¿O qué? Toyota baja Yo creo que no lo tengo yo Toyota baja A ver Let's go A ver si ganamos esta Y ya está Son tres vueltas Qué rara La arena con la nieve ahí Parece sal En vez de Tío, pero Vamos a ver No te cruces Que si no, no Ve, que el otro se va La IA hace unas cosas muy raras A mí que me dé tontería Ahí es una Ahí es una cosa Que ha sido Ha sido la serpiente O yo no sé Una cosa súper rara No sé Cuanto menos me mosquea Un poquito Buah Mal rollo eso Mal rollo Uep Ya que no veo la curva ¿Dónde está metiendo la curva? Aquí Dios, ¿pero qué es esto? Pero el que gana Normalmente está sexto, tío ¿Qué le pasa a ese hombre? Porque corre A veces sí A veces no Bueno, los saltos Son una puta locura En serio Ah, pero vamos Tres de mi equipo Entonces está muy bien Entonces sin problema Mientras ganemos A mí me la suda todo Buah, se me ha ido un montón Ahí Pero un montón Toma Por los restos Que si no Ya verás tú Dónde vas a salir Qué peligro tiene Esta curva Vámosle Vámosle Qué raro Qué raro lo del tío ese Bueno, ya va ganando posiciones Pero es muy raro Que antes quedó primero ahí Corría bastante Y ahora no corre Es súper raro eso Igual se ha salido una bandera Pues también puede ser Pero es muy raro eso No sé Yuhu ¿Pero qué hace la AES Adelantando ya todo el mundo? Madre mía Qué desastre Corre Bueno Primero, segundo, primero Tampoco está mal Vale, me saco un montón de puntos En el Riley Fighter No sé cuál es el Riley Fighter Tampoco Venga Que pa' hoy Eso lleva el mismo Persona que yo Y el mismo baile Ay, madre mía Qué es Por Dios Dios Vale Me saco la súper ruleta Y ya está El rollo es que no da nada De puntos Ni nada De nada De nada La ruleta Y ya está Y los otros ¿Dan algo interesante o qué? Queda solo esta A ver A ver qué da este Y guarda algún vehículo No sé Bueno, y falta, claro Falta ver los de la Isla Fortuna Esa Porque Esto se reparte por todos lados Ruleta 20.000 y 20.000 Pues tampoco Es nada Si Tienes la Fortuna Porque allí también hay eventos De este tipo Es que debería salir otro En la parte de Isla Fortuna En la parte de Lego El evento estacional Cojones Y así sabes los premios Que te dan también Digo yo No sé Sería lo suyo Dios Como tarda en cargar Joder Vale A ver aquí Por aquí también hay eventos Estacionales Este de aquí por ejemplo De eso hay bastantes Aquí abajo hay Hay 3 4 O de aquí 5 6 Pero tengo casi todo por hacer A ver Y aquí dan algo interesante O no A ver Tú que das 3 ruletas 3 ruletas Como que me dan igual Y tú A ver si alguna da algo interesante Ruleta especial Esto traba igual Contra los derivatales Vale O sea que siempre lo mismo Me parece a mí Tiene toda la pinta A ver esto Esto como se lo queda Esto no se sabe lo que puede dar Supongo que serán ruletas normales Y esta de aquí A ver tú que das 3 ruletas También Siempre lo mismo Y estas serán 3 ruletas También Seguramente O sea lo único que da algo Es eso Contra los derivatales Eso ya está ¿No? 3 ruletas No No varía Vale Pues entonces Da un poco igual realmente Y esto Tengo un petal Así todo Bueno Pues voy a parar un ratillo Así que nada Nos vemos después Supongo Después de cenar Que jugaré un rato Al No sé Metro de Soduk Tal vez ¡Gracias! Gracias. Gracias.